Música Cuidar el medio ambiente ahora tendrá un beneficio adicional para los automovilistas, quienes a cambio de hacer la verificación vehicular de sus unidades y que esta cumpla con los estándares, pueden recibir un aparato que ayudará a reducir el consumo de gasolina. Un vehículo de combustión interna contamina, pero aquí es bajo la norma de contaminación ambiental. De acuerdo al modelo te da un parámetro de la máquina, en ese parámetro es más o menos el rango que tiene. Puede ir de modelos viejos, en monóxido de carbón te da un parámetro hasta de 400, en modelos nuevos un parámetro de 200. Este funciona por medio de ionización, es un imán, lo que quiere decir que por medio de la ionización acomodan las moléculas de la gasolina, te da una mejor combustión y un mejor ahorro en el consumo de gasolina. La importancia de la verificación, más que todo también que te estás cumpliendo con el medio ambiente, pues te das cuenta de cómo anda tu vehículo, qué es lo que le hace falta, si es afinación mayor o menor. La verificación vehicular se realizará de manera gratuita durante los meses de enero, febrero y marzo, y solo se necesita acudir con la tarjeta de circulación de la unidad. Te puedo decir que es un 50% aprobado, es un 50% reprobado, entonces aquí es lo que se le invita a la gente, pues para que tengan su ahorrador, entre más pronto hagan su servicio de afinación o el diagnóstico de la máquina, pues para que puedan venir, es mejor para que alcance su ahorrador. ¡Gracias!